que bien se está contigo señor junto al sagrario que bien se está contigo porque no vendré más hace ya muchos años que vengo a diario y aquí te encuentro siempre amor solitario solo pobre escondido pensando en mí quizás tú no me dices nada ni yo te digo nada si tú lo sabes todo que voy a decirte sabes todas mis penas todas mis alegrías sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir siempre que vengo a verte siempre te encuentro solo serás señor que nadie sabe que estás aquí no sé pero sé en cambio que aunque nadie viniera aunque nadie te amara ni te lo agradeciera aquí estaría siempre esperándome a mí porque no vendré más que ciego estoy que ciego si sé por experiencia que cuando a ti me llego siempre vuelvo cambiado siempre salgo mejor a dónde voy dios mío cuando a mi dios no vengo si tú me esperas siempre si a ti siempre te tengo si jamás me has cerrado las puertas de tu amor por otros se recorren a pie largos caminos acuden de muy lejos cansados peregrinos o pagan grandes sumas que no han de recobrar por ti nadie me pregunta de ti nadie hace caso si alguna vez te visitan sólo así de paso aquí eres tú quien jamás paga si alguno quiere entrar porque no vendré más si sé que aquí a tu lado puedo encontrar dios mío lo que tanto he buscado mi luz mi fortaleza mi paz mi único bien si jamás he sufrido si jamás he llorado señor sin que conmigo lloras es tú también porque no vendré más jesucristo bendito si tú lo estás deseando si yo lo necesito si sé que no soy nada cuando vengo aquí si aquí me enseñarais la ciencia de los santos como aquí la buscaron y la aprendieron tantos que fueron tus amigos y gozan de ti porque no vendré más si sé yo que tú eres el modelo único y necesario que nada se hace duro mirándote a ti aquí el sagrario es la celda donde estás encerrado que pobre que obediente que manso que callado que solo que escondido nadie se fija en ti porque no vendré más bondad infinita riqueza inestimable que nada necesita y que te has humillado a mendigar mi amor ábreme ya esa puerta sea esa ya mi vida olvidado de todos de todos escondida que bien se está contigo que bien se está señor amén